¡Qué buena iniciativa la de la veterinaria Carlota Maca! Sin lugar a dudas a cuidar nuestras mascotitas en esta época del año. Y si hablamos de mascotas, la Navidad es para disfrutarla en familia. Y ellos son una parte muy importante. Si quiere que sus hijos de cuatro patitas también vivan el espíritu navideños, les vamos a presentar novedosas prendas orgullosamente ecuatorianas que los hará lucir en boga. Si usted es de las personas que le gusta vestir a su mascota de acuerdo a la ocasión, para esta época navideña el emprendimiento ecuatoriano Copito GB presenta una amplia oferta de trajes y ropa para nuestros amigos de cuatro patas con esta temática. De Papá Noel, de Reno o incluso el famoso Grinch. Tenemos la locura ahora es de la ropa navideña. Mascotas que les gusta vestirse cómodamente. Tenemos camisetas, vestidos, camisas. Tenemos tallas desde un chihuahua enanito, pequeñito, bebé, como quieran definirlo, hasta tallas grandes. Estos trajes no solo están disponibles para perros, sino hay opciones para todo tipo de mascotas. Nuestra ropa es para la mascota, como siempre digo, que se deje poner y vestirla. Tenemos para gatos, conejos, perritos, siempre que la mascota le permita a uno ponerlo. Las prendas son elaboradas por manos ecuatorianas con telas resistentes para que ellos puedan jugar con libertad sin temor a que se dañen. Tratamos de que sea lo más cómoda posible para la mascota. Buscamos la mejor tela hasta encontrarla, no sacamos del producto. Por ejemplo, algún buen algodón, una tela de camisa de humano muchas veces que usamos para que la mascotita que usa no se incomode. Y si usted es de las personas que les gusta dar detalles a sus familiares y amigos en esta época, también podría ser una excelente opción de regalo para quienes tienen mascotas en casa, ya que los precios son accesibles. Una camiseta está en 8 dólares, una camiseta grande puede estar en 12, 15, 18, dependiendo del tamaño de la mascota y de la economía del cliente, siempre tratamos de no vender productos tan caros. Todas estas prendas navideñas las puede encontrar en la tienda de Copito ubicada en la galería del Hotel Trip by Windham en Guayaquil o hacer pedidos desde cualquier parte del país a través de las redes sociales donde los encuentra como Copito GB.